Todos los políticos del PP de Pontevedra blindados dentro del recinto ferial. Aquí se tuvo que improvisar en 24 horas un congreso que, con los manifestantes bien alejados, transcurrió sin incidentes y sin sorpresas. Para él es a nuestra solidaridad desde aquí también, excepto a algunos que se odicen, y vuelvo a reiterarlo ahora, que son los agitadores. A pesar de la presión de fuera, un Rafael Lauzán más arropado que nunca por los suyos y reelegido con el 97% de los votos, no olvidó la ironía. No sé si su amigo Crespo nos terá preparado un cocido o algo. Os que están ahí fuera no nos teñen preparado nada de comer. Justo antes de pedir respeto para un drama que ha convertido a la provincia del sur en el kilómetro cero de las protestas por las preferentes, para pesar de sus alcaldes. Llamé a la prudencia el otro día y sigo llamando, y creo que las cosas no se arreglan así. Da igual los días que sea, pero les tengan razón para estar enfadados. Bárcenas y la estafa bancaria muy presentes también en el discurso de Feijó. A inmensa mayoría do noso povo, queridos amigos, merecen todo, incluso que nos insulten. A pesar de la quita, el presidente de la Xunta se aferra al arbitraje para calmar las aguas. La Xunta seguirá impulsando arbitraje, seguirá plantexando una causa muy sinxela. O 100% dos aforradores hay que devolverle o 100% dos seus aforros. Esa es a nosa proposta. Y acusa a la oposición de utilizar a los afectados en su contra. Los populares se parapetaron en este pabellón de Silleda que se quedó pequeño y por el que pidieron varias veces disculpas a sus militantes, aunque los que hoy pedían explicaciones tuvieron que conformarse con esperar fuera.